Estaba en casa pensando en cuentos de mi niñez Me acordé de blanca nieve, de su eterna palidez Me di cuenta que esta historia, si pasa en la actualidad No sería diferente, seguiría todo igual En la historia de una niña, que creció sin su papá En un gran bosque de acero y piedras que llaman ciudad Rodeada de animales, que llamamos sociedad Blanca nieve se hizo grande, casi sin educación Sola se buscó la vida, y ella sola se perdió En un mundo de castillos, con casas alrededor Donde la manzana es ella, y el mundo su maldición Blanca nieve fue buscando sitios donde trabajar Blanca nieve fue buscando sitios donde trabajar Se obligaba a abrir las piernas y a vender su corazón Un día la bruja mala, de su castillo bajó Con una rica manzana, pero blanco su color La bruja sacó su espejo, Blanca nieve la probó Derramada por el suelo, sin motivos pa' vivir La botella entre sus manos, y empolvada la nariz Se ha quedado tan dormida, que no puede despertar Ve la luz después del túnel, pero no puede cruzar La bruja mala, de su castillo bajó La bruja mala, de su castillo bajó Príncipes de bata blanca, en una sala sin sol Le han devuelto los latidos, a su pobre corazón En esta historia no hay besos, ni perdices con arroz Blanca nieve a la buca, otro modo de vivir Alejada de las cosas, que antes le han hecho sufrir Ya no muerde la manzana, se acabó la maldición Cierra decidida el libro, de su cuento de dolor No muerde la manzana, se acabó la maldición No muerde la manzana, se acabó la maldición Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video